El hueso se va a sacar porque no van a caber, es cierto, yo pensé que iba a cambiar la olla, tal vez alguna más grande, no, pero se van a caber verdad o no, el hueso ya está cocido ¿Cuántas libras de frijoles son esas? 2 libras, a ver si cabe ¿Qué pasó? Claro, no creo que sobran, son bastantes ¿Qué pasó Parruca? ¿Te voy a ir a bañar? ¿A bañar? Todos vamos a bañar Puro pescado Todo, todo, todo ¿Qué le falta a la sopa, señora Lidia? No, agua porque es muy poquita ¿Pero de ahí solo eso va? Sí, solo que se ablanda en un frijol ¿Los pitos ya lo echaron? Sí, ya Ya se hizo el pireo Ah, cuando lo echaste, yo iba, ya ni me acordaba como ni se miran ellas No, si no, es bueno Bien poquitos hicieron Estaban de echaron unos puños frijoles también, así Y mirad, la sopa, Gladys, la sopa de cuando lo hiciste sangochado que hicieron, ahí lo echaste también en la sopa de sol, o sea que tiene doble pito Sí, no iba a botar el juguito No, pues sí Y crees que si era un sueño en su buscó un puro comprobado Ah, yo como no lo con sueño pasa Sí, los pitos con los pitos A que para que a vos después te apito por los que te da sueño No te va a cortar al otro lado del río, yo te va a cortar todos los días, no vamos a ir un día de estar cargados ahorita es el tiempo en los pitos desperdicia que salen aquí los regalas pero no dejan que desperdicien no, le regalo a una señora que es tía de la Jenny, la niña Mirna lleva a la cuñada de la Abby pero los que van cayendo o ellos vienen a bajarlo ah que ellos le vienen a bajar con tal opa y nos regalamos y vos que hacías, vos nunca hacías un papito no, mi papito un palo chiquito que comienza pero allá es un día donde echa vainita pero todavía no está a punto dicen que la hoja de los pitos para cuando los pitos son chillones mirá, son chillones este traía este para asártelo para almuerzo, está bueno para qué sirve la hoja de pitos para cuando los pitos son chillones con ojos se duermen ah, los duermen entonces no, yo veo las cosillas pero es mentira hay gente que dice que de verdad que se pueden meter los pitos de abajo de la almohada y con eso supuestamente duermo uno, será cierto a las bichas hasta sustancia le daba en la pacha y no se me dormían a las bichas a las trebles mi pitos a las bichas ¿sí? en la pacha para irme a la mano y dejarlas dormidas la ponía a los pitos a que despidieron nomás la bichas y no se me dormían vos entonces a esa es mentira vos hay gente que si le da sueño dicen yo no sé la verdad cuando uno acaba de comer pito porque imagínate acaban de comer pito todos yo estoy sintiendo un poquito de sueño pero porque no dormía noche ya es normal en panorama no vamos pero vamos a ver con la sopa ahí vamos a ver quién tiene sueño con los ojos rectos ya lo durmió ahorita pueden hacerle todo lo que quieran ya lo voy a 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 lavar ya bañó ya bañó si es milagro ¿te bañaste Lidia? seguro que bañó seguro que te bañaste? si por eso es que no hizo frío ahora Mónica no te voy a lavar no te voy a lavar no te voy a lavar vamos a lavar la ropa Lidia a la río vamos a la río que rica se te mira la hueso bueno vamos a bañarnos y a lavar pues vamos a lavar ropa yo vengo a este mal a lavar la ropa miren ahí están los boladitos ¿cuál boladito? yo los pido ah los perpetillos ¿cómo llaman esto? a pica pica a mi escuela si son de los si le ponemos a Miki cuando venga no me vienes que tremendo si es que la cosa que está allá arriba una vez yo le pongo el polvo yo pedí que perpetillos era no y mis amigos miren perpetillos no me parecen así no me vienes que tremendo de un lado o sea porque está enrollado en el palo pues y parece que del palo son mira ya está soltando ya está soltando bueno ¿quién atreve? nano nano un reto un reto nano un reto nano un reto nano un reto nano ¿qué lo hace nano? no creo que se lo aceptes hijo no lo acepto yo se lo acepto de quitarse la camisa ajá y pasarte en la cosa y pasarse en el lomo en el lomo y con quién voy a competir solo con pey dije que lo hace no se siente donde se siente en el brazo en el brazo y adelante también ajá en la parte donde le goza solo aquí bueno yo me echo corteme uno yo me echo aquí en el brazo ahorita le corte una ahí si corteme que es cosa como de hierro como que muere uno ah los tunitas que tiene ah pero yo la hoja quiero jajaja la hoja quiere no es que el polvillo es pero es que no es la hoja es pica pica pues no es la vaina es la vaina es la vaina no hombre es que hay una que ya está seco ya ya huele a polvillo ya se va a llorar eche menano ya no no con tantas cosas asi es asi es yo un dia no no me había fijado que en la puerta no sale no pero es que no es la hoja cae un pica pica que es la hoja entonces este es diferente ah es el pan caliente ah el pan caliente es ah ya pensé que echeme un poquito de el eco sin miedo ahi quedo ya la tuna miren como quedo la tuna y que la tuna es la que queda ay no pasa nada espera ya después miren jajaja ya estoy sintiendo los picositos miren nada como llena ya es de veras que chivo se siente cuando va saliendo ya que bonito ya la rego si ya la rego porque eso de aquí le tiraron si ya le se preciende la gente de chamuco ya estoy sintiendo yo aquel día aquel día yo me tocó irme a revolcar a la poza donde vamos a ir allá a bañarlos allá a la arena si hermano porque no aguante me aventé con todo me aventé con todo y ropa y botas y todo lo que andaba y después dije a devanarme la arena y el año yo lo que le aconsejo como no se concentre que no le va a picar que si que concentrarse yo así hice un día pero siempre pico es que se meta esa tuna no se ven a nadie ahorita yo voy sintiendo aquí y aquí yo no me había fijado que había pica pica en el sol y me siento quien quiere probar yo se la veo con ganas de probar no quiere probar no es que va que va sintiendo como que va quemando al principio no sentía nada ya va sintiendo como que como que va caminando a la quinta hormigas con la quinta caída miren roja tengo ya yo esta a mi que compran quien quiere probar otro que diga yo otro que diga yo otro que diga yo monica tiene ganas ay la jena le ponemos la naye redondo me cae en la boca no yo he probado todo esto yo también ya sé lo que es rico y ya va a ver entre mas se rasca si te rascan ya va a ver miren oye te pierdes ustedes ya viejos en esto van a no estar si uno tiene un par de baños a la poza lo que están bañando todito se llena se llena hasta en el agua yo le digo a la edad estamos yo me iba a bañar a la poza en este mundo siempre malilla nosotros llenamos mica y todo pero había siempre malilla que iba a hacer pica pica y iba a tirar de arriba todo esto lo llenamos de pica pica que es lo que hacíamos acostar a una peña caliente pero cuando pasa esto cuando pasa uno se rasca y todo se pone rojo el estomago y entre mas se rasca mas siente caliente caliente es no 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 rieguenlo rieguenlo para arriba para abajo rieguenlo 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 no 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 hay banano hay banano podemos hacer un reto de esto lo podemos hacer le podemos dar el axi unos 10 minutos 15 minutos después tener un poco de agua tibia se puede se puede con el vapor del fuego la mata entonces lo caliente la tunita lo mata lo caliente como que le está molestando algo no necesariamente pero si fuera como dicen aquí en el pecho y todo eso no se ha rascado nada y mire como tiene ropa y si se rascan y si le pusieran a la cámara a ciertas personas que hay de la cuenta que si pica de volados jajaja que pica que pica pues es que nunca había probado ustedes o no no ha andado por todos estos campos ustedes no han andado pero yo exactamente hace ocho días me pasó de los cabalitos el mierda no yo le dije esto ya se lo va a llevar el río porque donde lo sacudió se volaba el polvillo es que usted camarón le ha pasado la vaina así y yo le digo mire camaradas en camisa bañándolo y si mentira todo estoy aquí mire yo todo estoy aquí así mire yo le rascarme un día hasta la panza colorada colorada coloradita y uno le deja aquí mire como siete dos conejos cuando está rascando y no le haya uno me quité la ropa me quité toda la ropa y todo me quedé en puro boxer y así me arrastraba en arena caliente igual a max igual a max de magia acorde mire uno se rasca y todo y uno anda con aquella sofocina ese volado y tambien en la peña mire en la peña se pone uno y ahí como esta caliente en la peña se pone caliente como esta hinchando ya esta hinchando ya esta hinchando para que te vaya a la turna para que te vaya a la turna a rascarte si ya hoy te voy a rascar ve 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 cae cae ya esta empezando a hacerse hinchado y porque no te rascaste si no te hubiera rascado no te hinchaste así no me hubiera hinchado pero me hubiera regado quiero ver como le quedo ahorita que me paso ahorita no siento nada eh pero es efecto de un rato de juro buen rato buen rato como uno se rasca por eso uno se pone abatido porque tanto le pica a uno por todo ya se lo va a llevar el rillo mira como tiene la moda de roja que pasa pues nano hasta ahorita creo que esta vaya a sacudirlo nano nano no le creo que no haya probado eso nunca a usted eso nunca le había pasado no es que nunca lo había visto y ver no es lo mismo porque yo le dije que es eso a verme si ver no es lo mismo y yo pensé que perpestillos era comer jajajaja yo pensé que coges era ya no dice mi papá que no es lo mismo verla venir como platicar con ella así es de que no es lo mismo vamos a bañarlo pues vamos a bañarlo a la raza a la tarde esperate que te va a dar otro brinquito vas a sacudirlo mas ya tienes tunas pero esas tunas si vuelven a caer en otros pedazos vuelven a fregar otra vez no es que se mueran entonces por eso es que solo con arena porque la tuna se te cae se cae porque vos tenes tunas ahí todavía si aquí todavía esta pegada un montón ahí se mira pues ahí se mira el tunero el cine que pongo ahí tenemos un tunero así es como perdió el salvador donde fue así como honduras que perdió 2 o 1 pero vamos allá arriba pues mientras vamos yo no me la voy a quitar yo si quiero andarla a ver que tanto efecto me da después allá me voy a bañar la pusa pero ahorita yo no siento nada absolutamente nada porque te va a caer en otra parte y con arena pero pasa rápido como 10 minutos no le rosa nada por eso eches aquí y anda caminando ya les voy a contar ni grabar ni grabar el video ya lo vamos a hacer lo hacemos yo porque ya estoy acostumbrado yo ya me he pegado unas llenadas de eso en todo el cuerpo de las buenas vamos a tomarle de cerca pues para que la gente vea que es el que no sabe pica 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 p ¡Ey! 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 ¡Vamos a un nerno pey!